Hola, supongo que ya me conoces, pero si no es así, me presento. Soy un emoticono de éxito, la famosa mierda del WhatsApp. Con este vídeo, la Asociación Española contra el Cáncer insiste en la importancia de un programa de cribado de cáncer de colon para su detección precoz. Castilla la mancha ni lo tiene ni se encuentra en vías de implantación. Es la única autonomía desamparada. No tenemos constancia de que en Castilla la mancha se haya iniciado trámite alguno, a pesar de la insistencia de la Asociación Española contra el Cáncer ante la Consejería de Sanidad y el SESCAN. Según la Asociación Española contra el Cáncer, el Ministerio de Sanidad adquirió un compromiso de alcanzar el 50% de cobertura de la población en riesgo en 2015, pero lamentan que a día de hoy solo se ha alcanzado el 20%. Actualmente hay miles de personas a las que no estamos llegando a tiempo de prevenir el tumor. Esto significa que en nuestro país hay personas que tienen menos riesgos de desarrollar un tumor de colon que otras. La población de riesgo tiene entre 50 y 69 años. Más de 455.000 personas en Castilla la mancha pueden sufrir cáncer de colon. En España se detectan 30.000 casos cada año. Según el registro de cáncer de la provincia de Albacete, en el año 2003 se detectaron 123 casos en hombres y 79 en mujeres. Mientras que en el año 2007, en los cuatro años siguientes, que es el último año que tienen publicado, fueron ya 152 hombres y 91 mujeres. La prevención y la detección precoz son las armas fundamentales contra el cáncer de colon. Si se detecta a tiempo, el 90% de los casos pueden curarse. Difunde este mensaje entre tus seres queridos. La diferencia entre tener cáncer de colon o no, puede ser una mierdecilla como yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!